Segundo, que me viene a Cresha Vale Escapamos Vaya, que bien Ha costado, pero... Vete, vete, vete Vete, vete Anda, un lusquita salvaje sale de las sombras Hombre, que pasa, lusquita Un lusquita salvaje que me ha abandonado Eso, eso Creo que se porque hemos escapado Porque alguien llamado de esto ha tirado el cable, no? Mentira Vaya No, maga Que, que, que quería ver el nombre Quien era, me cago en la leche Claudette Exterminator O sea, que killer era, no me he fijado Ay, no se Demonio de los sueños llevaba Hacen un click, coño Freddy Llevaba, dice Un lusquita salvaje sale de las sombras Si, si Un abandonador Gaby, que te ha parecido mi movimiento con vino Me quedo de la risa Me quedo de la risa, wey Me quedo de la risa, wey No, pero es que me ha pillado al principio de la partida Y a partir de ahí ya toda la partida igual René, estate quieto con lo malo que te la corto, eh No Veo un poco de apresividad ahí Joder He dicho Aquí se no me toca del culo, Leo Y yo Y lo quitas, y lo quitas y me deja tocar la suya Si no, no Vaya Que justo me estaba estirando Claro, claro Claro, claro que si, papi Deja de poner canciones y ya lo he listo F F lo he hecho por chimuelos Mira, Adam, ahora que no quiero subir de rango Tengo tío al 3, que te parece Si, si Pero tu eres gay, uni huevo Y encima yo al curador Yo lo que quiero es que suba a Gaby de rango Dua, puto Gaby tío La que te espere como nada Madre mía Así que les vamos a dejar ahí los descuelgues Todos Y todos los motores Eso Y si está el killer detrás de él Eh, espérate Que Que tiene que descuelgar Sí, espérate Que descuelgues luego Si acaso luego lo cuelgas a él Pero espérate que primero descuelgue It's the moment Adam, me han dicho que a ti te excita ponerte pinzas en los pezones Si Es verdad Joder Pero tienen que ser de pinzas de colores Y no Jajaja Capullo Las de madera no cuentan No Que son Las de plástico y de colorines Las de madera me cortan el libido Joder Jajaja Vaya, eso es la obsesión, que bien Te veo Es un doctor Es un dedo gordon del pin No, es un doctor creo ¿Es un doctor? Si, es un doctor Bueno, iba a romperle un tote A ver Espérate que me pica la pierna Ay, que rico Que satisfacción cuando te pica algo y te arrascas Vaya ¿Van cinco? ¿Estás cinco? Ah, coño, el doctor Es que estorado sube Paletazo ¿Por qué cuando nací llegué tarde la repartición de cerebros? ¿Por qué? Paletazo Hola Una niña ¿Qué tal? Si Soy una niña en la noche Soy una con el motor Jamás Ahora que estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Que por partida te vas cambiando de personaje o qué? No Madre mía Yo también he estado con esto Comé Si hay muchos que no lo usaban Me apetecía ir de colorines Como las pinzas que es que le gustan a Adam Vaya De colorines O sea, yo he visto un totem A ver si me acuerdo donde estaba Vaya Vaya roosers 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 ¡Y un cofre! ¡Suscríbete! Vaya roosers ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 Hola Shapo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tú te curas en 15 segundos. Si yo me curo en 15 segundos, si no me van a poner los otros. Voy a pankear en Paladins, capa. Bueno. He hecho bonito. Y la pregunta es, ¿cómo mierda ha pillado a Gaby? La pregunta es... ¿Me habrá visto con mi super chaqueta de Simulator? Puto Adam, todo chetado. Anda, mira. Seguro, pica, pica para tirar. Si quieres. Te gusta como te toco. Cabrón. Nada, dale. Tú tenés que no has podido romper en dos ocasiones. Lo he roto yo en la primera, ¿vale? Soy un pro. Sí, claro. No lo he podido romper porque me lo has perdido las dos veces, cabrón. Se me cae. Ya estaba haciendo otro motor aparte con Maga. Yo estoy con Gaby en una montañita cerca del muelle. ¡Sócalo, sócalo, sócalo! ¡P***! 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 ¡Que pesado, tío! ¿Qué tiene? ¿Con la rubia o algo o qué, tío? Voy a mirar el borde de mi papá. Buenas noches. Pues buenas noches pa ti, buenos días pa mí. ¿Cuántos totten van de momento? Eh... Yo creo que le he roto dos. ¿Aquí de esa noche? Pues aquí es el día, papi. ¿Cuál es? Escucho a alguien herida. En el segundo piso estoy yo. Sí, yo escucho a alguien reparando. En el suelo, muriéndome estoy yo. No, pero sube, ¿eh? Te curo. No, pero sube, ¿eh? Voy por la escalera y eso es tan útil. Se viene. ¿Dónde estás? Arriba. Yo escucho a alguien correr. Pero viene. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pero la hago concha de tu hermano, pelotudo! ¡Pero será pendejo! Eh, espérate que... La concha de la Lola, como dice Marga. ¡Madre mía! ¡Sí! ¡La concha de tu hermano, zorro! ¡Joder! Estoy... Con el motor que rompió. ¡Para, no te quería! No, es que he oído a alguien correr por aquí. ¡Sí! ¡Muerta me querías, desgraciado! ¡Mito sobrecarga! ¡Joder! ¡Pero tiene que venir por mí el cabrón! ¡Y, y, y pasa el palé y no se lo tiras! ¡Pero que no puedo pegarle con el palé! ¡Hola, qué tal! ¡Hala, la mierda! Le tiré el palé tres horas antes. Se lo mato. Voy por ti. Vale. ¡Dame un masaje! ¿Estás cerca? Sí. Estoy al lado. Adestro... ¡No! ¡No! De amigo. Porque de mi amigo... ¡Ojo, eh! O sea, si... Si... Si amigo se te vende así, de mi hijo, no me quiero imaginar. ¡Adi, mira dónde voy! Al sotra. Te lo mereces. ¡Asquerazo! Te mereces eso y más. Exacto. Y espérate que llego por los pelos, eh. No te... Llego por los pelos. Porque no encontraba ni el camino, el amigo. Vaya... Vaya tela, tío. Deberes, es memento, desgraciado. Ah, que me mato. ¿A que no? Un buen me prueba. Eh, eh, eh. No seas cabrón. Un buen me prueba, eh. Bueno, me imagino que hay alguien ahí con dentro, ¿no? Sí, estoy yendo. Sí. Está... El sótano. Este motor. Da igual. Si me bajas, tengo de ese. Toma. ¿Ahora lo bajas? Sí. Lo hubieses dejado en el gancho. Toma de serio, el salvaje. Me ha dado pena. Soy buena gente. Pato, pato. Pato, 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 pato. Es pocasino, tío. Corre, Gaby. No te puedo curar aquí porque está al lado. Otra vez. Ah, no. Está con esto. Para, Gaby, para. Venga, que lo puedo morrer, cabrón. Para, lo que vas a hacer es para el furrow. Toma, un paletazo también. Hala. Stuneado y paletazo. ¿Te ha gustado? Pero si le haces el DS y luego le tiras el palet, creo que no... Prohibido suicidarse, dice... No, no. Al segundo. No, no. ¿Te has ido? ¿Eh? Dice, advenen que prohibido suicidas. Mentira. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tienen que estar hasta los huevos de mí. Madre mía. ¿Te curo? Creo que viene conmigo. Bueno, si me avisa el radio... No, no, Carlos. ¿Qué pasa eso? No lo saco. Unicido. Ah, esto se te cuesta. Esto coño que es mi palet es falso. Me acabo la ocio. O sea, que si soy yo no me curo, que jodía. No, por eso es más que no soy que lo he vendido. Así que no. pero tú has visto el espacio que teníamos ahí para saltar y escapar joder yo ya no sé ni qué pales son verdadero pero es que no se puede hacer un fallo en la vida ¿Para dónde estoy, adónde? Izquierda mía ¿Pero nega? ¡Joder, les digo la negra que venga y no viene! ¡Júrame! ¡Cancino! ¡Eso es, nene! ¡Tócame! ¡Vaya! Ponle pinzas de colores ¡Ah, las putas de pinzas del revés! ¿Está con alguien? No Volviendo loco adestro, ¿no? 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 ¿No te he oído gritar hace un rato? O lo mismo te ha lanzado rayos o algo ¿Cuántos tonos te habéis roto a todo esto? Eh, creo que uno ¡Uno! Mira, aquí estoy rompiendo otro Ya tengo alquiler detrás ¿Por qué lo oigo tan...? Alguien me está whatsappeando ¡Cancino! A ver ¡Eres un cansino! ¡Que te folle un pez polla! Pero... ¿Para qué hablas con ella, René? ¿Qué carajo? No hablo con ella y ya está Estén hechas por chinguelos Vamos para allá Y uno, y dos, y un, dos, tres Hola, ¿qué tal? ¡Hop! Está contigo, ¿no? Destro Sí Como... Como buen tunero que es ¡Deneno! Venga, encontrar al gancho o... O necesitas un mapa ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, 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 no Es que no, no Es que no se... ¿Aguien se cae de esto? Sí ¿Y tú? Sí ¿Cuál habilidad? ¿Pas tomar? Hay des... Si no me ve... Me ha encantado la onda ¿Sabes que soy idiota, no? Sí, eso. Eso yo lo sé yo. Hijo de puta. Eso yo lo sé yo. ¿Cuál que es, Gaby? El último. Dije, muero. Pura carga de mierda. Eso no fue la sobrecarga. No, eso fue la inversa. Se lo vienen para acá. Voy fallando como su normal que sos. Sí, sí. No, sí fue la inversa. Eso sí que la reconozco. Verga, juego mío. El destroventa este de aquí arriba. Lo veo. El de... coño, el del edificio central a grande. El otro está más hecho, ¿no? No sé. Pero este tiene más salida. ¡Hijo de puta! ¿Ese qué? Este tiene más salida por si tiene y se le oye más. Yo estoy al lado de casa, chapa, haciendo uno. Me he estado viendo un palé falso, tío. Pero está aquí. Sí. Venga por mí. Lo único que me falta... Es que una sola vez se pruebo importante y ahí vuelvo a detener otro motivo. Pues sí, bueno... No lo vuelvas a protestar, que te digan lo que quieres y... Siempre... Y vos aquí es maravilloso. Es maravilloso. A todo esto. ¿Para qué te escribe? No, que no entiendo. No, que no entiendo. Quiero ir a por ahí, hombre. Puto desgraciado. Escucho un motor hecho bastante por aquí. Sí. Está al lado de casa chapa. Creo que voy a volver a poner el botiquín que les he tirado 8 al chico Vosotros tardáis mucho que si normales combate bien Yo estoy reparando Yo le he dejado a ver Hola, ¿te ayudo? Pato, 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 pato Puerta y puerta Vale, yo voy a esta de aquí Vale, pues yo voy a la otra Uno de los dos se salva Haga sus apuestas señores Haga sus apuestas, no apuesten por mi, yo ya estoy muerta No tiene, no, eh Está conmigo Vaya ¿A ti te queda algún cuelgue? Si, pero da igual si tienes muerta No, no, te salvo, aquí coño Me mata Aquí no muere nadie soldado Me ha dejado creo, eh ¿Y tu para que le contestas? Es lo que tampoco entiendo, no se para que te escribe ella Y no se para que, ¿tú para que le contestas? Lo saco de los dos, es un normal Puerta abierta Puerta abierta No tiene, no es Tienes la puerta abierta ya, eh Vale, me juro y voy ¡Huye! Che, estoy con la banda ¿Qué me habéis puesto en el SR? ¿Que es una banda sonora en alguna película o qué? ¿El qué? Es la banda sonora en una película, ¿verdad? Es la banda sonora en una película, ¿verdad? A ver Néstor, ¿qué carajo me pusiste? Intestinct Eso es Sengoku ¡Ripeala! ¡Ripeala! ¡Ya está! Oh, como me calienta y más Mira, me voy a callar Chac, chac, chac Chac, chac, chac Chac, chac, chac Ah, ha trabajado por cul... ¡Aaah! ¡Com... me enteres! No, si, mire voy a estar poniendo todo esto A ver ¿Por qué no he sido rencoroso yo ni nada? ¡Ah, no puedo! ¡Qué lástima! Che, adivinad lo que me apetece. ¿Banean a Rene? No. No, bueno. Mañana bichito.